Amigos de Plan Informativo, la Cineteca Lameda en el marco del Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video Mix, proyecta la cinta Caminando con la Magia, una exploración fantástica y medieval sobre las relaciones del pasado, mostrando que nuestros ancestros creyeron en un mundo donde los humanos se refugiaban después de abandonar su reino mortal. Un navegante les ayudaba a cruzar el río Stix a cambio de una moneda y a partir de que inicie el festival se abrirán portales de nuestro festival que para un grupo de mortales puedan conocer las tierras de Hades. Si te enteras de ello no pierdas esta mágica oportunidad. Cabe mencionar que antes de comenzar con la proyección de la cinta se presentarán una serie de cortometrajes en la sección Amor a la Mexicana, así que no se pierda de esta gran proyección el jueves 3 de julio dentro de la programación de Festival Mix de Cineteca Alameda con funciones a las 17 y 20 horas. Les recuerdo la cuota de recuperación es de 40 pesos para el público en general de 25 pesos para estudiantes de INAPAM e INPOJUVE. Consulta la cartelera de esta y más películas en www.cinetecalameda.net diagonal sitio. Yo soy Edna Hernández y te invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube.